Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Es un programa pensado desde la asociación con el equipo de profesionales, también muy joven, que ellos lo que querían era buscar una alternativa de incidencia acompañando las trayectorias formales que se dan en alumnos y que tengan algún problema en cuanto a acceder a los materiales de estudio. Estamos viendo que la municipalidad se ha basado prácticamente durante todos los meses estivales en organizar juegos, todo lo que es trayectoria informal y no el trabajo, con las trayectorias formales, que es lo más importante. Recordemos que venimos de un logro muy importante, acceder a la nueva presencialidad, pero esto hay que compensar muchísimo. Y bueno, y ante la falta de ayuda por parte del equipo de la Secretaría de Educación y Desarrollo Social, es que desde organizaciones intermedias, fundamentalmente de la asociación Creando Nexos, hemos ideado este programa que tiene un doble fin. En primer lugar, acercarle los cupones de descuento a los jóvenes que lo necesitan, ya sea desde la primaria, la secundaria o los estudios superiores, para que accedan a los materiales de estudio, o sea, librería y también fotocopias, que es muy importante. Y en segundo lugar, también, este programa también facilita y ayuda al compra y local, que es que facilitar y ayudar también al comercio en nuestra ciudad. Los productos de librería a veces son muy caros, los jóvenes se juntan y van y compran en otro lugar. Entonces, de esta manera también facilitamos que en Campana esto se mueva un poco más. Durante todo el mes de abril se pueden seguir inscribiendo, es un programa que tiende a ser permanente, los cupones se van renovando mes a mes. Lo que pueden hacer aquellas familias o aquellos jóvenes que lo necesiten, es enviar un mail con sus datos personales a creando nexoscampana.gmail.com y después los vamos a contactar para hablar con ellos. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.